¡Qué pacha retrojugones! Con vosotros Will. Hoy os traigo un arcade de conducción del año 92 de SEGA, el que sería segunda secuela espiritual del afamado OutRun, y ese no es otro que el OutRunners. Vamos a poder escoger ruta a izquierda o derecha, al igual que en OutRun, y los circuitos habrán en forma de abanico, ofrendernos la posibilidad de terminar en distintos puntos. Yo voy a escoger la ruta que termina en Rusia. Hasta aquí las similitudes con el OutRun original, porque es un arcade de conducción mucho más aloca... Bueno, voy a darle aquí una partida hoy a D'Artofa. En este juego de vez en cuando siempre me mola echarle una partidilla. Bueno, aquí como ya sabemos todos cómo funcionan los controles, pues venga, lo pasamos. Me voy a llevar al amigo Río. Yo creo que Robert es más rápido haciendo los ataques especiales de Roti seguro. Ya estás aquí. Cuéntame algo de mi hermano. Vale, pregúntame lo que se traía. Pero bueno, esta sentuza, hasta que no le partimos la cara, no sueltan prendas. Este primer combate bastante fácil. Aquí podemos aguarrear un poco haciendo todo. Y bueno, el juego de lucha es un poco costoña, pero no sé, tiene algo que mola. Así que te va explicando la historia, ¿no? Van hablando entre los combates, va buscando la hermana, ¿no? Y... y mola. Tampoco... a ver, no es un juego malo, malo. No es un Street Fighter, una jugabilidad, pero... Pero ya que sé. A ver, para jugar. Esta ataque desesperado va bastante bien. Se hace abajo, alante, ¿vale? Abajo, diagonal, alante. Sueltas, alante, rápidamente. Apretas el botón de agarre y sin soltarlo, el botón de puño. Eso lo tienes que hacer rápido. Y... te sale siempre. Bueno, aquí nos dice que... que puede saber algo. Jack Max Bart. Pues el gordaco este hay que tener cuidado, porque... Este ya pega duro, este tío. Esa patada, como te enganche, esta... te quita un tercio de vida, pero... pero rápido. Carron. Lo bueno de los ataques desesperados es que casi nunca se los cubren. No sé por qué. Mejor. Yo este en su día no le di mucha calla. Al que más le di es al 2. El mejor CD. Porque lo tuve... Este juego lo tuve en mejor CD. A ver que fue el segundo juego... que me compré. O sea, el mejor CD. El 3 también lo tuve. El mejor CD, pero... Pero es una versión muy recortada. No mola mucho. Aquí... O sea... Pero el tercero en el mejor CD... A ver, está bien. Tampoco a lo mejor, si no lo conoce mucho el juego, no lo notan. O sea, los recortes, pero... Es uno de los juegos más recortados que hay en HCD. Bueno, dice que preguntemos por la chica en Chiratao. Que tío más duro. Debo mejorar mis técnicas. Vale, voy a elegir aquí el bonus del tartazo. Porque lo voy a usar bastante esto en el juego. Bueno, la gente tiene hambre, ¿no? Entonces, no está de más. Pegarles un tartazo ahí en la cara. Cuesta hacerlo. También tiene su giga. Tienes que marcar bien las diagonales. Bueno, ahora ya podemos hacer este movimiento. Chiratao. Este combate es el más fácil de hacer. Bueno, a mí este tío nunca va a matar la vida. Tartada, mierda. Le quería hacer el tartazo. Yo suelo... Eh... Tirarlo al suelo. Vale. Y antes de que se levante, le pegue el tartazo. No sé qué hacer, le va a matar algo. ¿Qué te hago, amigo? Vamos a ganarte. Otro tartazo. Ahí lo llevas. Me estaba deseando el tiro, pero nada. Los tartazos son gratis, ¿eh? En estos juegos. No... Los enemigos no tienen que meter moneda ni crédito para que le peguen un tartazo en la boca. ¿Ves? Ellos me lo piden y yo, pues, se lo vuelvo. Me ha tocado, es sin vergüenza. Tiene otro tartazo, no. Ahora no la ha querido. No pasa nada. Ya se va a daré otro. Tranquilo. Vale, le dice que vayamos al restaurante El Amor. Último paso. Con esta tía hay que tener cuidado, ¿eh? Que esta llevada te la puede liar. Buenos días, señor. Buenos días. A ver si se comporta. Ah, mira. No hay cual de caray, hombre. Tartazo. No hay alguien más. Me ha quedado una bola, hombre. No hay alguien más. No hay alguien más. El juego no es difícil. Lo que pasa es que te pueden robar fácil, ¿eh? Sobre todo en los últimos combates. Yo siempre intento hacer este. Tirarlos al suelo. Tartazo. Y meterles el... El tartazo. 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 Mira que el tartazo este quita vida, ¿eh? Mira lo que me ha chipeado. Tartazo. Se está poniendo tonta otra vez. Pues nada, tartazo y se arregla todo. Los tartazos son buenos para todos. Te duele la espalda y no sé. Cualquier cosa que te pase un tartazo te lo arregla todo. Te dejas ahí descansando en el suelo. Y cuando te levantas ya estás viendo todo. Bueno, bueno, ok. Voy a ver si hago el de las barras de hielo. Que nos subirá a la barra de vida. El de las botellas nos suben. Barra de espíritu, ¿no? De energía para hacer las magias. Y este de hielo para la barra de... de hielo. No, venga. A ver si tú puedes. Hay que darle aquí. Rápidamente a botones. Venga, ahí vas. Vale. Bueno. Barrios bajos. Este también es un poco cabroncete, eh. Dice que si son una espía policía. No, a mí que... Cabrón, este hace un montón de burlas, tío. Y no me mola porque te quita la barra y luego no puedes hacer nada. Vale. Ostras, este es lo que las putas burlas, eh. Se para, tío. Te para, tío. Pero los supercast se pegaban... ...son duros, eh. Yo le voy guardando así con la patada, pero, joder, tío, hijo de puta, ¿eh? He intentado hacer lo de los puños, no va a salir mejor. Esto hay que tener cuidado con las magias esas que te tiras, te quitan un montón. Bueno, fue aquí, aquí todo quita un montón de vida. Pesado, ¿eh? Esto ya es total. Ya se está complicando. Ya venía listo, ¿eh? No para de encimarte, hijo de puta. Cabrón, ¿ahora qué le iba a hacer, eh? ¡Es para allá, hombre! Mira, mira que cabrón, ¿eh, tío? No rato, intentando recargar la barra, tío. Y al final... O sea que no te das a patada, ¿no? Encima fallo... El parcazo, tío. Había que me daba ahí. No me lo seas apentado, tío. Ya está. Me lo he pillado. Si me llega a lanzar otra magia, que tenía barra para lanzarme otra, me funde. Mira, el tío este no. No es difícil, ¿eh? Bueno, dice que vayamos al puerto a preguntar por allí. Luchar con un tío armado. Debo usar Hauken. Hauken igual a tartazo. Pues este se ve que también... Quiere tartazo, pero... Se lo va a malar. Bueno, intentaremos. Porque este también... Es otro... Otro que también te la liga fácil. Que ganó en un pecado. Oye. Oye. Pesado tío, cuando te empiezan a chumar A punto estaba liando otra vez este Pero cuando pierden la barra tío, ya se confía Otra vez, ya no me ha salido Menos mal que se ha cubierto el labrón A este casi que interesa quitarle la... Mira, como va pegado ahí Llega, va, he pasado de recargarme porque si quería que me iba a liar Bueno, puedes ver a mi jefe en la factoría de al lado A ver este Bueno, hay que ir a la pantalla de bonus antes Voy a intentar hacer otra vez la misma La del hielo Ahora es jodida, voy a hacerla aquí A ver si puedo Me queda darle súper rápido Aquí la tercera vez que hacemos el bonus ya cuesta hacerlo Sea el que sea Bueno, a ver este Porque este... Este sí que es un cabrón de cuidado No veas cómo mete Lo menos mal que lo tenía una hostia, si no me funde Es un cabrón, este lucha mucho en el suelo porque apenas salta este tío Pero es que mete una barbaridad Noo Esta parte tiene un montón de prioridades tío, este Bueno, barrerándole aún aún, pero mira como te deja, eh. Bueno, vamos a ver, encuentra el karate, el gimnasio de karate aquí al lado, no puedo traer. Bueno, esto es una loteria, eh, ahora aquí me voy a concentrar porque este tío, este sí que pega duro. ¿Ustedes enmascararé? Lo intentaremos, a ver, porque este no voy a ver a qué cabrón que es. Estábamos bien. Es que no sé qué hacerle, tío. Es que no sé qué hacerle, me ha quitado ya media vida, me ha tomado media vida. ¡Madre mía! ¡Qué suerte he tenido! Ha estado a punto de meterme y algo nace, y este es muy rápido, tío. Este tío es rapidísimo. Bueno, venga, va, a ver si no se complica. Ahora... Lo bueno que te deja cargarte, tío. A veces te estás cargando energía y no te atacas. Ya se está poniendo tonto. Cuando te encima, tío... Menos mal. Este tío te la lía, pero vamos, visto y no visto. Es un juego, no es muy difícil. Bueno, pues ya está. Igual he hecho una partidilla al 2. Me parece que el 3 sí que tengo una partida en el canal. Que no la tengo comentada, la juegue así por jugar. El 2 no. Más que el 2 es mucho de... de guarrear. Son todo trucos y una lectura que te hace... la máquina que... Es un poco asquerosía de jugar. Pero bueno, me la mola. Bueno, voy a estar. Se acabó la partida de hoy. No.